Estamos en estos momentos aquí en la población cajeco, que hay en los cisnes con una sabotarla, donde pueden ver una situación que ya es repetitiva y ya la vez pasada por las lluvias habíamos venido a esta población, producto del agua que drena desde el terreno colindante, una situación que se le hizo ver en su momento a Serviu y a la constructora, producto del desagüe de agua que están en el terreno siguiente. Y como pueden ver, los vecinos se habían afectado directamente en esta oportunidad por el de hielo, en la cual, como pueden apreciar, pone en riesgo a las viviendas de los vecinos, por lo menos en esta intersección. Nosotros habíamos ido a otra intersección anterior a esta, en donde se presentaba esta problemática y nuevamente el día de hoy, producto del deshielo, ya se ve la cantidad enorme de agua que existe en el lugar. No entraba afortunadamente al domicilio, pero sí, obviamente el riesgo es inminente, lo pueden ver ahí, especialmente esta vivienda que está acá, en las autardas, como pueden ver, el agua que... Sí, estamos acá con el colega de Río Huelto que... ¿Pueden empezar a aumentar el agua? Sí, ya está, ya está, porque... Nosotros habíamos hecho algún tipo de despacho de esta misma situación en calles anteriores al ingreso de la Cajeco y que, como pueden ver, es evidente esta problemática que presentan los vecinos del sector. Bueno, bomberos asistió a esta emergencia, a ellos fueron llamados, vino la unidad B1 de la primera compañía, la cual, obviamente, aquí no hay nada que hacer, o sea, el agua está saliendo por sí sola, así es la circulación la que está afectando. Llegó personal municipal, ahí vemos al administrador municipal también, quien fue llamado también a ver esta situación, están haciendo una revisión de lo que acontece, lo cual es muy difícil poder resolver más que contener el agua de alguna manera, porque ustedes pudieron ver en las imágenes anteriores de que el agua está en otro terreno, está buscando dónde salir, y termina encantando acá, no decir al vecino que las panderetas igual estaban algo complicadas, que con la fuerza del agua estaban a punto de ceder, ahora ya tendrán que ver qué es lo que está pasando en estas situaciones. Ahí se está evaluando la situación, a ver de qué forma van a poder ver este tema, porque la verdad es que es bastante complejo de cómo evitar que esta agua siga circulando por este sector. Todo empezó con las primeras lluvias a fines de abril, fueron tres lluvias, la tercera muy grande, ahí tuvimos que llamar a la municipalidad, nosotros durante todo ese mes seguimos el conducto regular con las vecinas, fuimos cerca de dos afectados, mandamos correo a postventa, a Serviu, fuimos a Serviu, Serviu envió un oficio que hasta el día de hoy la constructora Salfa no ha firmado, no responde, pero después de eso, después de un mes y después de que salió en los medios y se acercó emergencias municipalidad, esa mañana que llovía cántaros, empezaron a hacer estas soluciones parches que si bien mitigaron lluvias, sirvieron, esta cantidad de nieve y desde hielo que ya se veía venir, que se sabía que iba a pasar, no fue suficiente y es claramente como habla acá el caballero de Serviu, hay que, es una obra mayor, una envergadura mayor, nosotros no queremos pasar otro invierno así, ni que las viviendas sufran daño estructural, o sea, nosotros nos estuvimos esperando 10 años para vivir en un lago, porque literalmente yo no sé si salir en auto o salir en kayak, literalmente, y estamos ya viendo que los pisos se empiezan a hinchar, que las esquinas ya están mostrando humedad, la gente que aún tiene el cubre piso se ve, algunos media hora la vez pasada estaban inundados, cosas súper raras, entonces la verdad es que nosotros apelamos a aquí ya entes más grandes, directores, gore, salfa, que se hagan cargo acá, hay que hacer toda una articulación público y privada, porque de verdad es vivir al lado de un lago, y lo peor es que yo no sé qué están esperando, que se caiga una pandereta, que aplaste un vecino, porque esas panderetas aparecen en una represa llena de grietas, o sea, el agua salta, y está a un nivel, o sea, aquí empieza a caer todo el agua, entonces hay vecinos que realmente no pueden estacionar su auto, no pueden dejar que sus hijos jueguen afuera, porque no saben en qué minuto esa pandereta va a ceder, va a caer, y estamos hablando de prácticamente todo el largo de lo que es la calle de los cisnes, de la población que colinda con este huerto, donde se aposa el agua, que no sabemos de dónde viene, no sabemos qué estudios se hicieron, que se aprobaron, para decir, sí, ok, tú dale nomás, construye. De verdad, nosotros nos sentimos burlados, burlados, porque esa es la palabra. Entonces yo creo que ya acá lo que pasó, pasó, hay que tomar cartas en el asunto, necesitamos que las autoridades se pongan los pantalones y las lucas en el bolsillo, para que salga ahora este año, para que este verano empiecen las obras, y el próximo invierno no estemos en las mismas, porque de verdad es humillante. Que como municipalidad concurrimos, porque así debe ser, concurrimos a lo que significa poder abordar estas emergencias, que dice relación con la inundación de varias casas de la población cajeco, una población que nos lleva muchos meses de entrega, y como bien lo planteaba aquí la vecina, esto es impresentable, impresentable porque aquí hay todo un estudio que debió haberse hecho de la mejor forma, y que debía haber asegurado que este proyecto habitacional estaba construido en un sector que sea seguro, y que además sea de calidad. Los vecinos y vecinas, cuando postulan a una vivienda, postulan con mucha, yo diría, con mucha esperanza, es su hogar, pero también, más que darle una respuesta en forma rápida, la respuesta de los proyectos habitacionales deben ser en forma seria y con dignidad. Desde el mes de abril, cuando nosotros solicitamos que acudiera tanto el Serviu, como la empresa que construyó, no se ha producido, por lo que me han informado los vecinos, una reunión que pueda transparentar cuál es la decisión de Salfa y del Serviu para poder dar una respuesta y resolver este tema en forma, yo diría, en forma determinante. Porque la verdad hoy día es preocupante, como bien lo han planteado, hay un riesgo de inundación, de que también puede quebrarse la pandereta que separa un sector de donde se acumula el agua y están los vecinos, por lo tanto, nosotros hemos concordado con los vecinos y vecinas poder llamar a una reunión donde esté presente la empresa y las autoridades de la cartera ministerial correspondiente. Ahora lo que se ha hecho, nosotros hemos gestionado, primero vino el equipo de emergencia, pero después gestionamos que a través de la delegación se concurriera, y agradezco también la gestión, que la empresa se hiciera presente. Sí, efectivamente estoy aquí para presenciar lo que está sucediendo en terreno, estamos viendo los sistemas, cómo están funcionando, lo que se implementó dentro del loteo para evitar precisamente lo que está ocurriendo ahora. El caudal de agua que está cayendo en el loteo es bastante importante, no a comparación a otras veces, sí habíamos tenido anteriormente unas lluvias, en donde efectivamente se coordinó con la constructora implementar medidas mitigatorias ante estas situaciones los patios, se definen los patios de los vecinos, haciendo pozos absorbentes para evitar que la acumulación de agua entrara a las viviendas. Efectivamente ahora estamos presenciando que es más la cantidad de agua que ha pasado hace tiempo, y ha habido lluvias en donde se habían comportado bien los patios, pero ahora ya estamos dándonos cuenta que esta solución no alcanza a soportar la capacidad de agua que ahora está teniendo en este sector. Entonces lo que estamos, bueno, en realidad en Punta Arenas lo que se está viendo es una solución definitiva, que como se comentaba acá a los vecinos, lamentablemente estas soluciones definitivas abarcan importantes fondos, abarcan una solución ya más grande, en donde no se puede resolver en la inmediatez, por todo tema del proceso administrativo, de cómo se tienen que hacer las cosas bien. Por nuestra parte, como Servio Provincial, hemos hecho las coordinaciones con la empresa constructora Salfa, en donde se está siendo presente, está atendiendo una solución de inundación de agua que está ocurriendo, que fue el principal llamado, que fue la Butardas, con los cisnes, y en ese sector se está actuando, por lo que tengo entendido, Salfa, también van a traer sacos de arena, van a traer maquinaria para hacer las zanjas y obviamente que esto no implique una inundación en las viviendas y que evitar el agua que se vaya conduciendo hacia las calzadas, para que así entre el sistema de agua lluvia que está implementado en la población, junto también con la planta elevadora de agua que logra este acabo para sacar el agua de la población. Efectivamente, el dren en sí, por esta cantidad de agua que cae a los patios, no es capaz de filtrar toda esa agua. El dren está diseñado para, obviamente, aguas lluvias que caen y que se aposan sobre los patios y que puedan filtrar lentamente para caer al dren y funcionar el sistema. Es parte también de lo que tenemos que revisar ahora en la población, a ver cómo están funcionando las cámaras, cómo está funcionando el dren, para ver si funcionan efectivamente, y es algo también que vinimos a ver acá, por eso estamos en este sector, viendo cómo están funcionando los sumideros que se implementaron por la misma situación. Los sumideros en este momento están funcionando bien. Estoy teniendo coordinaciones con la empresa constructora para ver si podemos limpiar un poco más los sumideros, que pueden estar obstruyendo el agua, pero en sí están funcionando los sumideros. Y como les digo, es importante la cantidad de agua, es importante la cantidad de agua y por lo mismo no es capaz de soportar todos estos sistemas que se implementaron en la población para poder evitar la inundación de los patios. Ahora sí, lo que tenemos que percatarnos es que en los patios tenemos que lograr la forma de evacuar las aguas y que esto no inunde a las viviendas.